Y el perro se llamaba Mis Tetas. ¿Mis Tetas? Ese no es nombre de animal. ¡Calla! Resulta que la mujer lo pierde y... ¿Qué pasa? Eso, seguí hablando. Ya no decimos nada delante ni está, por si acaso se piensa que estamos hablando mal de su pueblo. ¿Por qué tendría que pensárselo? Está muy susceptible. El otro día Milito estaba contando que tuvo una pesadilla. Ahí se pensó que hablaba de Fuente Alvilla y se le dio a pegarle durante 10 minutos. Ahora va con muleta. ¿Qué más da? Igualmente se pasa la temporada lesionado. ¿Pero por qué lo haces? ¿Quieres saberlo? ¡Música! ¡Loco! ¡Loca! ¡Loco! ¡Eh! ¡Esa canción es de mi novia! O sea, no novia, amiga. Shakira y yo solo somos amigos. No hay nada entre... Ya hemos visto la foto en los periódicos. ¡Oh, wow, wow! Castilla-La Mancha es un gran lugar y no podéis rechitar. Cuidado, amigos, pues en el mundo no podréis encontrar un sitio mejor para que uno viva. Estoy tranquilo, esto es molonquilo. Es Fuente Alvilla, el paraíso perdido. Si alguien dice que no, ese me ofende a mí y también a su población. Pues mi pueblo no se toca. Toca, toca, toca. ¡Qué paciencia tengo poca! Poca, poca, poca. Si no callas de una vez la... Poca, boca, boca. Se me vuelve la cabeza... Loca, loca, loca. Uno come allí como un señor. Y te tratan siempre bien, te dan amor. Si pudiera ir con Fuente Alvilla al Mundial. A la otra selección le van a dar. Pues mi pueblo no se toca. Toca, toca, toca. ¡Qué paciencia tengo poca! Poca, poca, poca. Si no callas de una vez la... Poca, boca, boca. Se me vuelve la cabeza... Loca, loca, loca. Loca. Toca, toca, toca. Mi pueblo no se toca. ¡Qué fuerte! ¿Qué? He dicho que fuerte, Villa. Fuente Alvilla. No, yo he dicho que... Demasiado tarde. ¡Ya se ha puesto en modo destructor! ¡Ay, ay! Por un día aquí va a ser la cabeza vendada. ¿Qué pasó con el perro? Catilla, la macha, es un gran lugar. Y no podéis rechitar. Cuidado, amigos. Pues en el mundo no podréis encontrar. Un sitio mejor pa' que uno viva. Estoy tranquilo, esto es molonquilo. Es Fuente Alvilla, el paraíso perdío. Si alguien dice que no, eso me ofende a mí y también a su población.